Bienvenido a la reflexión del día. Nuestro mayor deseo es que crezcas espiritualmente junto a nosotros, porque mientras más llenas tu corazón de la palabra de Dios, incrementas tu fe y te acercas al propósito que Dios tiene para tu vida. En nuestras redes sociales, encuéntranos como Iglesia Que Muel. No olvides darle like a nuestra página de Facebook, seguirnos en Instagram y suscribirte a nuestro canal de YouTube. También recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a la reflexión del día. Soy Cristóbal Cuellar. Tengo el privilegio este día de compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios. El tema que llevamos ahora tiene por título La Unidad en la Familia. Les pido que me acompañen a una oración y vamos a poner en manos del Señor esta reflexión. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá en esta reflexión, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos digas qué tienes para nosotros este día. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al texto y vamos a utilizar en esta oportunidad una parte de Lucas, el capítulo 11, versículo 17. Y dice así, más él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Bueno, Jesús en esa oportunidad recién había hecho un milagro. Había sanado a un sordo que durante mucho tiempo no había podido hablar y que en ese momento Jesús le había vuelto el habla. Habían muchos seguidores asombrados por lo que habían visto, por lo que Jesús había hecho en ese momento. Pero también dentro de esos seguidores habían detractores. No siempre las personas que a uno lo siguen lo hacen con buenas intenciones y en el caso de Jesús no era la excepción. Y empezaron a decir cosas estos detractores afirmando que el poder de Jesús no venía de Dios, sino que el poder de Jesús venía del mismo Satanás. Jesús conociendo el corazón de estas personas y siendo Jesús que utilizaba cualquier circunstancia para dejarnos una enseñanza, utilizó esa coyuntura para dejarnos un mensaje a nosotros. Y les dijo este texto, les dijo a los seguidores en ese momento que todo reino dividido es asolado. Y les dijo que toda casa dividida cae. Nos deja la primera enseñanza del Señor y esa primera enseñanza es la unidad que debe de existir. En toda organización, en una empresa debe de existir unidad. En una iglesia debe de existir unidad. En cualquier tipo de organización la importancia de la unidad es mantenerse en el tiempo, cumplir los objetivos que se ha propuesto esa organización. Entonces nos dice Jesús la importancia de esa unidad. Porque si no existe unidad y te has construido un reino, ese reino que construiste, que se llama hogar, va a ser desolado. Ese reino que construiste, que se llama iglesia, va a ser desolada. Esa casa que has construido con tus hijos, con tu familia, un día va a ser derribada. ¿Por qué? Si no existe esa unidad. Entonces la primera enseñanza que nos da el Señor y que quería expresarnos con este texto es que nosotros cobráramos el interés, que cobráramos nosotros la importancia de la unidad para nuestras organizaciones en las que nosotros participamos. Llámese iglesia, llámese hogar. Pero esa unidad, ¿cómo lograr esa unidad? El mensaje central de Jesús, como todos sabemos, es un mensaje de amor. No puede existir unidad si no existe amor. Es decir que esa unidad hay que construirla, hay que trabajarla constantemente. Y ese trabajo y ese esmero, dedicación que se le da a lo que nosotros más queremos solo es posible a través del amor. Entonces metemos otro concepto, aparte del tema de la unidad. Pero, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que conocer la agenda de nuestro enemigo. Y la agenda de nuestro enemigo es justamente dividir. La agenda de Satanás es dividir y destruir. Esa destrucción, esa división, la hace con diferentes herramientas que él utiliza. Pero las más importantes, las herramientas más utilizadas para dividir es el odio y es la mentira. El odio y la mentira engendrada en esa organización, el odio y la mentira engendrada, impuesta en la iglesia o en la familia va deteriorando esa unidad y al final genera que lo que nosotros hemos construido en un día quede destruido o acabado como nos dice la palabra de Dios. La segunda enseñanza que nos da el texto es que el reino de Satanás está unido, no está dividido. Además de estar unido, está bien organizado. De tal forma de que, si nosotros identificamos al enemigo, conocemos las herramientas del enemigo y la agenda del enemigo, entonces tenemos que estar preparados para poder enfrentar esa lucha que constantemente, que diariamente nosotros tenemos. La tercera enseñanza en el tema de la unidad que podemos extraer de este texto es que en el caso de la familia, toda unidad descansa en tres columnas básicas, fundamentales y sobre la cual está cimentado toda nuestra vida. Esas tres columnas, la primera de ellas es la columna de la mujer, la columna de la madre, la columna de la esposa. Esa columna es importante porque ella es la llamada a generar la unidad de la familia. A generar el equilibrio emocional dentro de la familia. Entonces, esa columna de la mujer es una de las tres que conllevan esa unidad de familiar. La otra columna es la columna del esposo, del marido, del padre. El que lleva la estabilidad espiritual al seno de la familia. El que lleva la guía espiritual al seno del matrimonio, al seno a la casa de la familia para contribuir con esa parte a la unidad familiar. Cuando Dios hizo al hombre y la mujer, les dio una instrucción básica y les dijo, multiplicados, multiplíquense. Él creó la familia. La familia es un invento de Dios. Y como tal, si es un invento de Dios, entonces esa figura es una figura santa que debemos de proteger y que debemos de promover tal y como lo ha establecido Dios en su palabra para cumplir con el propósito que él definió desde el principio. Pero hay una tercera columna. Esa columna son los hijos. Esas tres columnas son las que soportan la unidad de la familia. Y cada uno cumple unos roles. Diferentes roles, diferentes principios. En la Biblia hay un cúmulo de principios, leyes, reglas, que se deben de seguir para esa unidad y armonía de la familia. A la mujer, por ejemplo, le ha dicho que respete al marido. Y al marido le ha dicho que ame a su mujer. Pero también hay palabra para los hijos, porque a los hijos les ha dado la regla o ese principio de honrar a papá y a mamá. A honrar a padre y a madre. Y como decía, hay una serie enorme de principios en la Biblia dirigido a la familia. Porque Dios le interesa a la familia, le interesan los hijos, le interesa el padre, le interesa la madre, le interesa el esposo. Y le interesa que esa estructura nuclear que él creó sea mantenida y preservada. Finalmente, sabemos nosotros que la familia es la base de muchas cosas. La base de la iglesia. La sanidad de la iglesia va a depender de la sanidad de las familias. La fortaleza de la iglesia también va a depender de esa fortaleza de la familia. Qué principios han inculcado dentro de la familia a los hijos y entre los esposos. Qué valores se han inculcado. De eso va a depender las fortalezas que tiene la iglesia. Pero también hay otra relación superior a eso. O no superior, sino que más amplia, diría yo. Más amplia. Porque no existe una relación más superior que entre la familia y la iglesia. Pero hay una relación más amplia aún. Es un círculo más allá de la iglesia, más allá de la familia, que es la misma sociedad. Familias fuertes, familias bien cimentadas, familias sanas, iglesias sanas, iglesias buenas, con valores, con principios, hacen sociedades también fuertes, sociedades sanas. De tal manera de que la unidad de la familia tiene connotaciones no solo endógenas, sino que connotaciones exógenas en su medio, en su pasaje, en su colonia, en su iglesia, en su comunidad, en su municipio, en su país, en su departamento. Es decir, una connotación positiva, de impacto positivo, para también coayuvar a los fines de toda sociedad. Que es lograr una convivencia armoniosa entre nosotros, los seres humanos. Y nosotros como cristianos estamos llamados en dar el ejemplo. Nuestra familia está llamada a dar el ejemplo, para ser ejemplo, para aquellos que no conocen al Señor y que vean un modelo de familia, en nosotros como cristianos, para impactar definitivamente a aquellos que no le conocen y que en un momento determinado, más temprano que tarde, le llegarán a conocer. Entonces, la enseñanza del Señor es un llamado a que como familia busquemos esa unidad entre los hijos, unidad entre los esposos, los padres, madres. Si nosotros vemos una sociedad quebrantada, quebrajada, donde los padres son enemigos de los hijos y los hijos son enemigos de los padres. Y una familia dividida. Como consecuencia, si tenemos una familia dividida, tarde o temprano vamos a caer. ¿Y quiénes vamos a ser los afectados? Bueno, todos. Todos vamos a tener siempre una consecuencia que pagar por no haber seguido las palabras del Señor y las enseñanzas de Él de buscar la unidad de nuestro reino llamado familia. Muchísimas gracias, hermanos. Espero que esta reflexión haya servido. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de dirigirnos a la iglesia, Señor, en esta enseñanza del día. Espero, Padre, que lo platicado, lo hablado llegue al corazón, Señor, como una semilla que va a crecer, se va a plantar y va a echar raíces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquellos que todavía no han aceptado al Señor y consideran que hoy puede ser ese gran día de conocer al Señor y que ustedes le puedan abrir el corazón a Él, pues les pido que puedan seguirme con esta oración. Amado Padre, te damos gracias por estar con nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Sabemos, Señor, que somos pecadores, que hemos faltado constantemente, Señor. Pero este día te reconocemos, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador personal. Sabemos que eres Dios, que moriste por nosotros, por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que seas el Salvador de nuestra vida y que escribas, Señor, nuestro nombre en ese libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. También, finalmente, pedirles que nos sigan en nuestro canal, que le den like y que estén pendientes de cada reflexión que Iglesia que mueve les lleva hasta sus hogares. Muchas gracias. Puedes realizar tus diezmos y ofrendas a una cuenta destinada para tu siembra, al número 2006-24880 del Banco América Central. Sé parte de nuestra familia. Te invitamos a cualquiera de nuestros cuatro servicios dominicales. No olvides escribir a nuestro WhatsApp 77 77 44 56 para reservar tu espacio. Bendecimos tu vida. Iglesia que mueve, levantados por Dios.